¡Suscríbete al canal! Aquí ya tenemos un listado rápidamente de todos los partidos que sí podemos llegar a meter. Dato muy interesante, dato curioso, pues el código 414. Chivas enfrentando a Pumas en estos momentos no tiene momios. ¡Ojo con ese partido! Los otros partidos de repechaje, código 400. Tenemos Puebla enfrentando a Maza con FC. Se está pagando 1.70 por el local, 3.27 por el empate, 3.79 por la victoria del visitante. Código 230. Tienes Cruz Azul enfrentando a Rayos, 1.97 por el local, 2.84 por el empate, 3.35 por la victoria de Rayos. Y tenemos con el código 205. Monterrey enfrentando a San Luis, el local parte muy favorito, 1.46 por el empate, 5.20 por la victoria del visitante. Otro partido que luce muy interesante por cómo se viene moviendo dentro de los momios de ProBall. Código 242, San José Airquake enfrentando a Colorado. El local no se está pagando para nada mal y parte favorito dentro de los momios. Se está pagando 2.35 por el local, 3.27 por el empate, 2.38 por la victoria del visitante. Entonces ahí está chicos, lo voy a estar dejando en la descripción para que medio mundo lo pueda estar descargando y atraerlos a la mano. Estos códigos para nada más jugar directamente con su concesionario. Cuídense mucho, pasen bastante bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!